Y aquí vivimos 11 personas Duermen 8 personas en catre y 3 personas en el suelo Y toditos vivimos acá en este espacio Como se vive aquí en San Pedro Tenemos un pabellón donde dormimos en el suelo Aproximadamente 50 internos Espacio no tenemos, esta es una casa que ha sido incautada Al ver que no había donde poner a las personas excluidas Entonces han empezado a habilitar esta Como somos más de 200 El agua no nos alcanza La alimentación es un poco mejor que regular Nuestro mayor problema que tenemos acá Sería la justicia Para el que no tiene dinero Lamentablemente la justicia no le llega Las instituciones que vienen acá La que más presencia hace acá en el penal Por ejemplo en este penal que yo estoy secluido Es la iglesia católica Yo vi desde el primer día que fui secluido Siempre estaba la iglesia católica Prestando ayuda a todo el necesitado Siempre estaba presto a colaborar con el ser humano En diferentes áreas, en la autoestima Hacen cursos de artesanía, en pintura, en tallados La única que nos ayuda fue la pastoral penitenciaria Y viene casi todos los días de la semana Yo soy sentenciado y me sirvió harto Porque pasé clases de computación También pasé clases de resina De los cuales me dieron una certificación Con la cual les retení mi pena Por ahora ya me voy a ir Y gracias a Pastoral Porque me ayudó mucho ¡Gracias!